El comandante general del ejército de la república, Stanislaw, con el regalado, aseguró que pese a casos sonoros sobre actos delictivos que han ocurrido en República Dominicana, las estadísticas muestran que la delincuencia ha disminuido. Resaltó que desde el 2012 las autoridades militares trabajan en conjunto con la Policía Nacional para preservar la seguridad ciudadana. Hay algunos casos, las estadísticas son las que muestran. El director de la Policía Nacional ha mostrado las estadísticas en su evento punto del país. La estadística es lo que habla. Ahora hay casos que son sonoros, que en ese momento se puede escuchar algunos actos delincuenciales, pero la estadística está más baja. Las declaraciones se producen luego de que un miembro de la seguridad de los suegros del presidente Danilo Medina recibiera varios impactos de bala en un intento de asalto cuando éste cumplía con su deber.